amigos de sin mentiras nada más y nada menos que el ministro de la defensa de la federación sergey choigú ha visitado el frente de batalla ha inspeccionado las posiciones de los soldados de la federación en sus distintas maniobras militares o en sus diversos distritos él fue al distrito militar sur y allí fue acompañado por otros comandantes de las fuerzas de la federación lo hizo en un helicóptero y hay que recordar que hoy precisamente aparecía una información en the new york times en la cual daba informaba que las fuerzas armadas de ucrania habían lanzado un ataque contra el comandante en jefe del estado mayor el general gerasimov y que los comandantes de las distintas unidades de la federación no se acercaban a los frentes a establecer algún tipo de inspección y precisamente la federación contestó con este vídeo mostrando hecho y haciendo la inspección revisando en detalle todo lo que tiene que ver con las unidades médicas logísticas la organización de las tropas el alojamiento la alimentación toda la parte de seguridad toda la parte de relacionada con la parte médica y estuvo también interactuando con los distintos medios de esta operación militar con lo cual de alguna u otra forma la federación contesta con este vídeo que si efectivamente sus comandantes o sus jefes de las distintas unidades están pendientes en los distintos centros y en las distintas líneas ofensivas y pudo maniobrar con este helicóptero el general choigú puesto que se hizo acompañar probablemente por aviones casa probablemente por aviones de reconocimiento y fue un viaje secreto un viaje que tú no vas a poner en riesgo pues en materia de seguridad y en los servicios secretos de la afu pues no obtuvieron esta información tal como lo ha hecho ver el new york times diciendo que las fuerzas armadas de ucrania habían obtenido información privilegiada para lanzar un ataque contra gerasimov cosa que finalmente no sucedió al menos era sino todavía está con vida así que por un lado los gringos mandan este relato a través del new york times y por el otro lado la federación contesta con un vídeo mostrando al general choigú revisando y en detalle planificando e inspeccionando todo lo que tiene que ver con la línea del frente dejamos el vídeo hasta aquí amigos de sin mentiras muchas gracias será hasta la próxima